En la fábrica militar de Río Tercero, Santiago está viniendo de allí, nosotros estamos construyendo vagones para el Belgrano Carga y entonces la visita también tenía que ver con la posibilidad de ver de qué manera interactuábamos desde la fábrica de Río Tercero con el Belgrano Cargas aquí en San Cristóbal, pero bueno, seguramente Santiago le podrá especificar más lo que estamos pensando como forma de generar mayor actividad desde el Belgrano aquí en San Cristóbal y por consiguiente mayor cantidad de puestos de trabajo para la región. La verdad es que Argentina tiene algunos lugares como es este con tradición, con oficio, con experiencia, con décadas de conocimientos vinculados con los oficios y las técnicas de reparación de material ferroviario. A pesar de que estamos con un proyecto de fabricación de material nuevo, hoy todavía estamos trabajando y siempre hacen falta las capacidades en reparación de material usado. Así que seguramente ese sea un espacio de cooperación que en los próximos días vamos a poder tener un poco más de detalle desde lo técnico. La verdad es que estamos muy contentos de recibir a Agustín, una persona que siempre ha visitado la ciudad de San Cristóbal y la verdad es que es un gusto volver a recibirlo hoy ya como Ministro, la primera vez que visita San Cristóbal como Ministro de Defensa y bueno, acompañado por Santiago que es el interventor de fabricaciones militares donde hemos estado recorriendo lo que es el Belgrano Carga. Así que una jornada muy importante para nosotros en lo que tiene que ver con lo que estuvimos recorriendo y viendo dentro del taller del Belgrano Carga. ¡Gracias!